Las tortitas de chaya forman parte de la gastronomía yucateca. Hoy vamos a ver cómo se preparan. ¿Cuál es el primer paso que se lleva a cabo? Revuelve la chaya con la masa y un poco de harina. Se empieza a revuelver y pone a la medida el sal. Después de este paso, Doña Polonia pone a calentar el aceite en un sartén. Y mientras el aceite se calienta, aprovecha a empezar a tortear. Ella suele tortear en una mesita de madera a un costado de su candela. De esta manera, aprovecha a tortear y freír al mismo tiempo. ¿Cómo es que empezó a realizar su venta? Pues yo empecé a realizar mi venta en que nos abandonaron, nos dejaron a mis hijos para sacarlos, nos dejaron por su papá para sacarlos adelante. Estuve haciendo las ventas, poco a poco, así estuve avanzando a hacer venta y todo. Pues ya hasta ahorita estoy un poco para que yo me ayude yo misma. Porque como ellos ya hicieron su vida, pues yo necesito salir adelante también. Las tortitas de chaya es uno de los platillos que consumen los yucatecos mayormente en la época de cuaresma. Y está acompañado de su salsa de tomate, huevo y cebolla. Y es así como llegamos al final de este video. Recuerda, soy Germán Vargas. Recuerda, soy Germán Vargas. ZWorld. ¡Gracias!